Buenas chicos que tal La verdad es que hoy quería hablar de un tema Que os está jodiendo a todos los canales pequeños Vale A ver como lo explico Youtube Sabéis que Tiene directores Bueno un director concretamente Tiene Subdirectores Tiene gente que lo lleva Lo sabéis verdad Bueno pues Youtube Actualmente Está quitando A los canales pequeños De menos de 3000 seguidores Si no me equivoco Está quitando horas de reproducción Está quitando visitas Está quitando Como se dice esto Likes Está quitando likes vale Para que ese canal pequeño no crezca Vale Y perdonad que hable despacito Pero eso me estoy controlando las pulsaciones A los redes cerreros Que lo recomiendo 100% Es el Como se llama No es pagada Es el Smartband 7 Me parece que se llama Es el de Xiaomi Recomendado 100% Pues a lo que íbamos Youtube Se está encargando De quitar horas de reproducción Visitas Me gustas Y de todo Y no quita comentarios De milagro A los canales pequeños Para que no crezcan Vale Para que no crezcan Para que nunca puedan crecer Yo tengo un amigo Al que han llegado a quitar 50 horas de reproducción Y eso no me parece Ni medio normal Vale O sea No me parece Ni medio normal Chicos Por una cosa Es que quiten 5 Pues yo que se Porque es Porque hayan pasado 365 días Y digamos Quitamos 5 horas Que son De los 365 días Anteriores O 10 Yo que se 10 horas de reproducción Pero que quiten 50 horas Me parece Abusivo Vale Abusivo Vale Están abusando Están abusando Youtube Y la entrevista Los tomates de cachondeo Para Ahora De cachondeo Youtube Básicamente Están abusando De los canales pequeños Para Quitarles Hora de reproducción Quitarles Todo lo posible Para que nunca Moneticen Mi amigo Ya tendría que estar Casi monetizado Y le están quitando De todo Le han quitado Suscriptores Que eso a lo mejor Es la propia gente Que se les suscribe Pero le están quitando Suscriptores Vale Le están Le están quitando Hora de reproducción Le están quitando Likes Y eso ya no puede ser La gente que lo quite Porque las horas de reproducción Ya me diréis Como lo quita la gente Vale No lo entiendo Sinceramente Porque lo hacen No lo entiendo Ni nunca lo he entendido Ni nunca lo voy a entender Pero ya os digo Que lo hacen Lo hacen porque Ya no es que soy En San amigo Que me han demostrado Con 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 esto Con Con imágenes Donde lo pone No Es que Es que A mi también Me lo están haciendo A mi también Me están quitando Joder Está el móvil muy alto Pero Bueno da igual A mi también Me están quitando Hora de reproducción A mi también Me están quitando Visitas A mi también Me están quitando Suscriptores Vale A mi también Me están quitando Likes O sea No solo a mi amigo A mi también Vale Que pasa Que eso A un canal Enorme No le joden A un canal Con 20.000 40.000 50.000 100.000 Seguidores Ni lo nota Chicos Pero a un canal Con 1.000 Seguidores 500 Seguidores 600 700 2.000 Seguidores Le joden Todo el canal Vale Desde aquí Quería hacer Un llamamiento Para que Penséis en las cosas Y penséis Si seguís O no seguís Yo no digo Que lo dejéis Pero Por lo menos Que hagáis una reclamación Pública Vale Una reclamación Pública Porque Youtube No puede hacer Esas cosas No tienen por qué Hacerlas Vale A ver Simplemente Que reclaméis Que reclaméis Lo que es vuestro Chicos Que os fijéis Si os quitan horas Que os fijéis Si os quitan visitas Que os fijéis Si os quitan likes Y que os fijéis Si os quitan algo Vale Y lo reclaméis Chicos Y lo reclaméis No me parece normal Que quiten horas De reproducción La verdad No me parece normal Chicos Así que Si a vosotros A mí nos está pasando Reclamadlo Chicos Reclamadlo Por favor Por favor Reclamadlo Vale No sé Qué más decir Es que Es que Me ha dejado cuadros Youtube Me ha dejado cuadros Voy a hacer el cubo de Rubik Bueno no No lo voy a hacer Simplemente Quiero que reclaméis Que reclaméis Chicos Porque esas horas De reproducción Esas visitas Esos likes Y esos suscriptores Son vuestros No son de Youtube Son vuestros Chicos Y no tienen Por qué quitarlos Vale Son vuestros Chicos No de Youtube Vale Así que Todo el que os anima A reclamar Todo aquel que os anima A reclamar Que ponga En los comentarios Que ponga Yo voy a reclamar Escriba Yo voy a reclamar Y por favor Reclamar Todos los que queráis Todos Todo aquel que quiera Reclamar Que reclame Porque así Hacemos una bola Una bola A lo mejor Ahora es una bola Así Luego es una bola Así Luego es una bola Así Luego es una bola Así Y al final Hacemos una bola Así Y al final Youtube Dejará de quitar Nos horas de reproducción Visitas Likes Y suscriptores Pero si solo es una bola Así 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 Youtube Nos seguirá quitando De todo Si no reclamamos Youtube no va a hacer nada Chicos Hay que reclamar Vale Hay que poner un mensaje Por la comunidad Subir un video Como estoy haciendo yo Personalmente Hay que hacer cosas Chicos Para reclamar Así que Reclamemos todo Venga chicos Nos vemos pronto Muchos besos Un abrazo muy fuerte Y somos fuertes Somos fuertes Chicos Podemos con Youtube Podemos con Youtube Chicos Podemos reclamar Vale Tenemos derecho A reclamar Tenemos Derecho Y obligación A reclamar No tienen por qué Quitarnos nada Vale De lo que es nuestro De lo que es Tenemos aquí De lo que es nuestro No tienen que quitarnos nada Vale chicos Así que reclamar Reclamar Y reclamar Hasta que se vuelvan Lo que he puesto Vale chicos Venga Suscribiros Chicos Activar La campanita Like Y ya sabéis Como funciona Todo esto Hasta luego